Busca la bandera de la golondrina y márcala con una X Miremos hacia... Bien mis amigos, si te gusta este contenido suscríbete al canal Esta es la encuesta que salió el 30 de noviembre de 2018 Es la prensa gráfica quien dio estos resultados La prensa gráfica y el diario de hoy son propiedades de arena Pero vean esta sorpresa 40% para Nayib, 19% para arena y el 7% para el FMLN La ventaja es mucho más amplia Pero al ser propiedades de arena ellos trataron de reducir un poco la ventaja Hicimos un gráfico y vean como es el resultado 59.43 para Nayib, 28.67 para Calleja La ventaja es mucho más, ¿verdad? Y vamos a ir viendo los gráficos aquí Es la imagen del candidato como la gente la trae ¿Vieron? Bien Entonces, luego acá vamos a ver Cómo han ido los partidos en los últimos meses En este caso el azul es arena Que desde febrero empezó hacia abajo Y Nayib o Ghana desde el mes de enero empezó hacia arriba Miren la ventaja que hay Acá tenemos el otro gráfico Gana primero, luego arena y después FMLN Y después el que se llama vamos, ¿verdad? Vamos viendo la ventaja que en primera vuelta Nayib ganaría las elecciones Pero arena insiste y quiere meterle a la gente que va por una segunda vuelta Ellos ya se saben, ya se dieron cuenta que ya perdieron Pero salimos a la calle y la gente, el 58.4% cree que en primera vuelta se ganaría Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir trabajando para que la gente que todavía no conoce o no crea Nayib pueda tener confianza en él ¡Gracias! ¡Gracias!